como veis estoy muy bien acompañada me hace mucha ilusión que esté otra vez aquí lisi conmigo porque sabéis que es otra beauty flusión más yo estoy muy contenta bien de estar aquí y además y ma hoy te traigo un planazo te quiero retar a que imitemos nuestras propias fotos tumblr tú sabes que las chicas también siempre tienen las piernas perfectas así que he pensado que íbamos a hacer nuestras propias fotos tumblr para que veas que no tenemos nada que envidiar a esos pedazos de piernas que tienen me has pillado un poquito desprevenida pero no pasa nada porque yo siempre voy preparada ya sabes tú que siempre vas preparada y en mi bolsa llevo mi venus snap que mira como es tan mono tan pequeñita pues la puedo llevar a todos y cierto así que no pasa nada como me puedo depilar en cualquier momento porque no tengo que esperar a que el vello crezca pues voy a pasármela rapidito y nos vamos para tener las piernas perfectas chica tumblr total muy bien pues si estás lista vámonos pues ya estamos listas hemos llegado y estamos súper preparadas para recrear y crear nuestras propias fotos tumblr yo estoy encantada tengo muchísimas ganas y venga vamos vamos allá en esta ocasión vamos a intentar imitar esto de aquí y era algo así como ponerse así y en plan muy con las manos en plan tenemos gafas creo que era algo así más lejos a ver a ver uy no ha quedado mal no ha quedado nada mal yo creo que nosotros podríamos hacerlo incluso mejor si nos lo proponemos nos sale mejor venga vamos a intentar hacer nuestras propias fotos también pues yo creo que los complementos pueden dar mucho juego sobre todo si es de las que no sabes muy bien cómo poner la cara o cómo ponerte pues te pones un complemento te pones unas gafas y ya la mirada la tienes lista exacto y también por ejemplo utilizar todo lo que tengas a tu mano por ejemplo aquí una farola pues queda muy en plan así exacto muy chulo no tengas miedo a equivocarte no si te equivocas prueba otra vez me pones cayó la y ya está otro elemento que se nos ocurre que es nos encanta a nosotras las luces y las guirnaldas bengalas o cosas así que tenga luz y que quede difuminado queda súper bonito a mí sólo se me ha encendido una maldita yo creo que han quedado muchísimo mejor si quedan más naturales nos sentimos más cómodas más lo que nos salía nosotras en el momento y queda más guay si muy bien pues vamos a ir ya por la última foto y esta tiene que ser foto definitiva nos tiene que salir súper bien sí y esta va a ser la foto que vamos a intentar recrear yo creo que ahora podemos intentar hacer nuestras propias fotos que igual quedan mejor te pones así y ya está esto han sido todos nuestros intentos para conseguir la foto tumblr perfecta y todos nuestros consejitos y si queréis ver más vídeos también imitando fotos podéis ir a fluse.com que tenemos uno muy chulo y además recordad que podéis conseguir un montón de planazos súper divertidos para este verano solamente tenéis que entrar en chicas venus puntocom y podéis encontrar por ejemplo un crucero de ni a ibiza que seguro que os va a encantar sí y esperemos que os haya gustado también muchísimo este vídeo no olvidéis de darle a like de suscribiros y si queréis ver más vídeos como éste y con todas las chicas venus con lisi no os olvidéis de pasaros por fluse.com ahí os esperamos adiós